Las antiguas maldiciones gitanas tendrán que esperar. Porque aquí vienen las novias. ¡Están listas! Amber se veía hermosa cuando caminó hasta el altar. La amo y quiero pasar el resto de mi vida con ella. Ya me quiero casar con Stephanie. No puedo describir lo feliz que estoy de poder estar con ella. El matrimonio se trata de amarse mutuamente. Es la bendición de dos corazones y la unión de dos vidas en una. Esas gitanas quieren vivir felices para siempre con sus príncipes azules. Con la fuerza, fe y amor que sienten el uno por el otro. Estoy emocionada de casarme con el amor de mi vida y vivir siempre con él. Ahora los declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. ¡Qué gran boda! Estoy muy feliz. Me siento como una princesa gitana. Este es el mejor día de mi vida. Es increíble estar casada. Nadie arruinará este perfecto momento para mí. No puedo creer que esa basura se quedó con mi hombre. Existe el divorcio. Él va a regresar a ti. Creo que debemos ir a causar un poco de caos en la recepción. ¿Estás lista? Hagámoslo. La boda gitana doble está en pleno desarrollo. Y las dos parejas están muy a gusto. Tendremos una fiesta gitana enorme. Nos divertiremos mucho. Sí, así es. Estaba un poco preocupado que Chaseri o Melissa hicieran algo para arruinar la boda porque no quieren que estemos juntos. Pero por suerte, todo salió como lo planeábamos. Estuvo increíble. Pero la noche es joven para la ex despechada Chaseri. Mi mamá y yo vamos a arruinar esta boda. Le pondremos una maldición gitana y se desmoronará. Al igual que este matrimonio. Yo estoy aquí para recuperar a mi ex esposa. No la dejaré ir tan fácilmente. No me detendré hasta que recupere a Amber. Amo a Amber. Ella me pertenece. No me importa lo que piensen los demás. Ella es mía. Jamie acaba de llegar. Está aquí. ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¿Su ex esposa está aquí? ¿Cuál es tu problema? Te tienes que ir. ¿A qué vino? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Ahora! ¡No te queremos! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí ahora! ¡Hablo en serio! ¡Lárgate! ¡No te queremos aquí! ¡Ya te lo dije! ¡Lárgate de aquí! ¡No voy a permitir que el día más importante me lo arruines! ¡Vete! ¡Lárgate! Me impactó demasiado cuando llego a la fiesta. Lo único que quería era recuperarme. ¡No me importa! ¡Lárgate! ¡Ahora! Pero yo ahora estoy con Dustin. Y lo único que le dije fue que se largara. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Lárgate! ¡Jamie, vete! ¡Nadie te quiere aquí! ¡No sé qué mierda haces aquí! ¡Ya nos vamos juntos! ¡En serio! ¡Déjame! ¡Voy a dar una mierda golpiza! ¡No debes haber venido! ¡Oye, cálmate, viejo! ¿Quién lo dejó entrar? ¡Eso mierda desgraciado! ¡Vaya a irte! ¡Ahora! ¡Bien, me voy! Sí. ¿Qué te parece eso? ¿Tú le dijiste que viniera? ¿Por qué hiciste eso? No le dije a esa mierda. ¡Le daré una golpiza! ¡Claro que no! ¡Eso haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Elegí a ti, no a ese puerco! Tienes razón. Quiero que te alejes de mí, maldita. ¡Lárgate ya! ¡Que se vayan aquí! ¡Vayan aquí! ¡No tenemos pocos horas aquí! ¡Está bien, cálmate! ¡Lárgate! No me importa si esto molesta a Dustin. Si Dustin cree que se quedará con Amber, está muy equivocado. Ella es mi esposa. Jamie parece ser la solución perfecta para acabar con Dustin y Amber. ¿Podemos hablar? Quería hacer el último intento para terminar con esto. Tengo que decirte algo. No quiero que te enojes conmigo o que pienses que quiero arruinar algo para ti, pero Amber te ha engañado con su ex esposo. Desde que ustedes están juntos y ahora que están casados. Él me miró y tenía una mirada en blanco y fría. Si me está engañando, no voy a estar con ella. Te quiero y me preocupo por ti y quiero lo mejor para ti, porque somos una familia. Ahora el recién casado Dustin tiene que decidir a quién creer. Bueno, ¿y qué harás ahora? No lo sé. Tengo que pensar. Chasiri me dijo que Amber y Jamie se ven a mis espaldas y me enojé mucho. Estoy muy molesto. ¿Listo? No sé qué mierda está pasando contigo. Yo no... no hay nada entre Jamie y yo. ¿Me escuchas? Él no me importa. Si quisiera irme con él, me habría ido con él. Me habría ido hace horas. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Por qué? Pues debiste hacerlo. Sí, tal vez tienes razón. Debiste hacerlo. Debiste haberte ido con Jamie. No quiero estar con él. Créeme que no es lo que quiero. Vamos a cortar la torta y terminar con esto. Me da lo mismo. ¿Qué estás... Tomé la torta y la aplasté en su cara. No quiero nada contigo. Me sorprendió que me aplastara la torta en la cara. ¿Qué es eso? ¡Nárgate, comarde! Cálmate. ¡Melissa, no tenías por qué hacerlo! Yo no hice nada malo. Y tú sabes que nunca le haría algo malo a él. ¡Nunca! Porque si quisiera estar con Jamie, me habría ido. Cálmate. Te vas a enfermar. Mejor me largo de aquí. Yo hago algo más que eso. No sé, pero ya cálmate. Deja que se vaya. Pero pasó toda la maldita noche con su expareja. ¡Esa ramera! ¡Esto es una mierda! Si Dustin quiere quedarse con esa ramera, dile que se quede con ella. ¿Terminaste con esto? Ya terminé. Completamente. Sí. Ahora estoy feliz. No quiero estar con alguien así. No la quiero en nuestra familia. Ella siempre fue tu familia. Lo sé, pero no... Es tu prima. Yashiri estaba determinada a arruinar la boda y consiguió lo que quería. No necesitas a ese infeliz. ¡Olvídalo! Y consiguió hacerlo finalmente. ¡Esto es una mierda! ¡Nada más que una mierda! ¡Lárgate de aquí, cobarde! ¡Esto no me importa un c***! Vamos, vuelve adentro. Se acabó. Después Amber, su hermana y otras personas llegaron aquí y supe que había problemas. Le tuve que decir... Les dije que no estaba lista para perderlo. ¡Vete con ella, Dustin, y no me molestes! ¡Vete! Yo sé quién soy y lo que merezco. Eres un pobre hombre. De verdad. Todos saben quién eres, p***a. ¡Eres una p***a! ¡Y tú eres un mato y tocó! ¡Eres un p***a! ¡Así es! ¡No eres más que una mierda! ¡Sigue aquí! ¡Vamos a mojar! ¡No le hables de esa manera! ¡Tú no me toques! ¡No me toques! ¡Me voy a romper la cara! ¡¿Me escuchaste?! ¡Eres un poco derramado! La policía llegó a la fiesta. ¡Arrancárenme! ¡Ven a la fiesta! ¡Así que váyanse! ¡Váyanse de aquí! ¡Sinamos con la fiesta! ¡Pásame! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Déjame el paso! ¡Suéltame! ¡O te golpeo! ¿Me oíste? ¡Cálmate! ¡No me digas que me calme! ¡No me digas que me calme! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Ya para! ¡Ya suéltame! ¡Ya no me toques! ¡Desc***! ¡Para! ¡Vamos! ¡Nostin, pégame! ¡Ni siquiera tienen las agallas! ¡Ya suéltame! ¡Suéltame! ¡Pégame si quieres! ¡Ven aquí! ¡Quieto! ¡¿A dónde crees que vas?! ¡Eres una mal p***a! ¡Avízate o te esposaré! ¡No me digas que te encarceles! ¡Obedece o te esposaré! ¡Y ustedes cálmense de una vez! ¡Tú en dónde vas! ¡Tranquila! ¡Ven aquí! ¡Los abrazaré a todos! ¡Me escucharon! ¡Vete a la m***a, Dustin! ¡Vete a la m***a! ¡Eres un m***a c***ado, Pocó! No fue una sorpresa que llegara la policía. La próxima vez, les enviaré una invitación. ¡Suéltame! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Que se vaya a la m***a! ¡Esto no puede ser! ¡No quiero más! ¡No quiero nada más con él! ¡Se acabó! ¡Súbanse a sus autos y lárguense! Fue mi gran bota gitana en el infierno. ¡Se acabó! ¡Déjame entrar! ¡Súbanse a sus valtos y lárguense! ¡No quiero más!